MISERICORDIOS Queridos hermanos y hermanas, hoy tratamos la bienaventuranza que dice Dichosos los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Esta bienaventuranza coincide en la causa y el fruto de la misma. Aquellos que ejercitan la misericordia serán misericordiosos. Este tema del perdón recíproco está presente en toda la enseñanza del Señor, de modo particular en la oración del Padre Nuestro, en la que pedimos perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay dos elementos que no se pueden separar, el perdón recibido y el perdón que se da. El hecho de que la reciprocidad de la misericordia indica que tenemos que cambiar de perspectiva. No podemos denegar el perdón a quien nos ha ofendido, por muy difícil que sea, porque necesitamos recordar que solo perdonando a los demás somos perdonados por Dios. Del Señor aprendemos a ser misericordiosos, pues Él nos precede y nos perdona antes. Y al experimentar su perdón en nosotros, somos capaces de perdonar. La misericordia está al centro del cristianismo y es la meta de todo camino espiritual. Es uno de los frutos más bellos de la calidad que nos hace libres y felices. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación. Pidamos al Señor que en este momento particularmente difícil para todos, podamos redescubrir dentro de nosotros su presencia que nos ama y nos sostiene y de ese modo ser portadores de su ternura a cuanto nos rodean con obras de cercanía y de bien. Que Dios los bendiga.